La Mañana de Juan Domingo De cuello blanco yo venía a seguir con esto, pero en cuanto al ambiente acá en Córdoba, voy con el último caso de esta investigación que había iniciado hace varios domingos atrás, y esta vez para irnos a la ciudad de Malagueño, donde hay una polémica por el cierre de un camino provincial, que hablamos en este caso de que Malagueño es una ciudad argentina que está situada en el departamento de Santa María y que está a 25 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Allí tenemos a vecinos autoconvocados que están llevando a cabo una lucha por el patrimonio histórico y cultural que tiene este camino, donde incluso también están acompañados por una historiadora, Y le van a contar a la sociedad que el camino en disputa que están manteniendo con una constructora que se llama Holcim, Sociedad Anónima, quieren tomar un camino que fue transitado por el cura Brochero, primer santo argentino, para evangelizar el valle detrás de la sierra. Acompañando este reclamo, como bien les comentaba, está la asesora, a don Orem, de la Comisión Nacional de Monumentos, que está acompañando a los vecinos, y donde nos cuenta que los documentos obrantes que hay en el archivo histórico provincial surgen en el 2017, por lo que la Agencia Córdoba Cultura no estaba actualizada a la fecha de consulta, a la fecha de disputa de este camino, y que no habían sido expuestos documentos importantísimos que tenían las hermanas esclavas que forman parte de todo el archivo histórico. Lo más interesante que me pareció de todo este caso es que esta empresa, si bien en los anteriores había financiaciones de instituciones, en este caso la empresa llegó a financiar un libro negacionista sobre el patrimonio cultural de este camino, que no fue un libro, digamos, de una gran tirada, sino que más que nada fue un libro que salió y fue expuesto nada más a las distintas instituciones gubernamentales. La empresa lo que viene a argumentar es que ese camino, que es el camino S-514, atraviesa la explotación, digamos, de piedra caliza que la empresa tiene, afectando a su actividad y generando problemas logísticos. Es por lo anterior que le solicitaron un cambio de traza a vialidad provincial. Los vecinos obviamente están en desacuerdo porque en este camino, sí, no únicamente se movilizan ellos, no únicamente, digamos, que estamos hablando de un patrimonio histórico y cultural del cual los vecinos tienen conciencia, sino que aparte también por ese camino se movilizan todos los habitantes de pueblos aledaños que van a la ciudad de Malagueño a, digamos, sus actividades cotidianas, como las instituciones escolares, donde van también a hacer uso de las instituciones de la salud pública. Y hoy por hoy, digamos, habilitar otro camino lo que hace es alargarles unos 10 kilómetros las distancias. Y también por ahí un poquito a modo de conclusión de este primer informe, todos los casos comentados y que hemos expuesto anteriormente son todos diversos, pero al mismo tiempo son todos iguales porque en todos está predominando una lógica extractivista donde tiene el territorio obviamente como un bien de cambio privado. Entonces, John Lewis no está únicamente en la Patagonia, en Córdoba tenemos muchísimos con distintos apellidos, con metodologías privatizadoras e incluso violatorias de derechos humanos. Y lo más interesante de haber tenido la posibilidad, lo mejor, de inmiscuirme más en toda esta cuestión es que ya en el 2017 incluso se estaba hablando de la importancia de lo que es el ordenamiento territorial participativo, es decir, que los distintos vecinos tomaran conciencia de lo que eran sus recursos naturales, de que relevaran al territorio. Entonces, creo que no es menor que ya en el 2017 se estuviera hablando de esto y que todos los casos de los que venimos hablando surgen a partir, digamos, del 2018, 2019 o incluso salen a la luz también situaciones que hemos tenido de apropiaciones de territorios desde hace décadas, pero que hoy por hoy están teniendo una visibilización mayor. Entonces es sumamente importante, digamos, que toda la ciudadanía hoy por hoy esté inmiscuida en cuanto al uso de sus recursos naturales, porque mientras hoy el ambiente es un tema transversal en todas las discusiones políticas, y más hoy que estamos en época electoral, es muy interesante contarles que ningún candidato a la gobernación, digamos, que tenemos acá en la provincia de Córdoba, hoy por hoy presenta una propuesta integral en cuanto a todo lo que es el ambiente. Muy bueno, está bien. Me gusta mucho que nosotros estemos en defensa del pueblo, de la gente, frente al avasallamiento de los cultores del dinero, más allá que son empresarios que pueden ser respetables, en la medida en que respeten a la comunidad. Muy buena tarea, Ornella. Seguí así que estamos felices. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta, Martín, por favor? Claro, sí, igualdito. Ornella, Osvaldo Cacela te habla. Oh, Osvaldo. ¿Puedes contar sintéticamente, nos puedes explicar acá a los que vivimos fuera del Principado de Córdoba, cómo es las fórmulas estas raras que se armaron, que los del PRO van de vice de las fórmulas del peronismo de Chiaretti y todo eso? ¿Tenés algún análisis hecho? Por el momento no, sí estoy al tanto de que hubo algunos movimientos y algunos manejes raros en lo que fue la conformación de las listas y que incluso hay muchos intendentes, digamos, que a lo mejor estaban acompañando lo que era el PRO y hoy por hoy han bajado el sello para poder acompañar a lo que es el famoso Hacemos por Córdoba. Pero la verdad es que no ha estado tan inmiscuida en esos asuntos estos últimos tiempos. Porque tengo entendido que el presidente del PRO de Córdoba va de candidato de vice del candidato gobernador oficialista. Puede ser, puede ser, pero incluso también tengamos en cuenta que en lo que es la provincia de Córdoba políticamente hablar del PRO y hablar de Hacemos por Córdoba, digamos, es la misma lógica de poder que viene imperando acá. Digamos, incluso sabemos que muchas veces Schiaretti también ha jugado para el PRO. Entonces, la verdad que no es nada sorprendente cuando vos ves las listas que hay un nombre que también estuvo en la vereda del frente. Pero el efecto del fernet con coca. Bueno, gracias. Estás siendo mal. No. Qué rico. Muchas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.